También los vecinos del barrio Jesús de la capital aragonesa han recordado esta tarde a Ana María. Lo han hecho en una concentración de repulsa al terrorismo y de recuerdo, Yasmina Gracia, a las víctimas de los atentados de Cataluña. Sí, esta plaza del barrio de Jesús casi se ha quedado pequeña para recordar a Ana María Suárez, a ella y a su familia, la que también se ha tenido muy presente en este homenaje en concreto a su marido y a su hermana, que resultaron heridos en los mismos atentados de Cambridge. Los tres vivían en este barrio, el matrimonio además era miembro de la asociación de vecinos desde la que ha partido esta iniciativa, este acto, un acto en el que se han resaltado valores como la convivencia, pero sobre todo la unidad, unidad frente a la barbarie de atentados como estos, han dicho. Recordamos además que tanto su marido como su hermana permanecen todavía hospitalizados en el Miguel Servet de Zaragoza después de haber sido trasladados desde Tarragona, eso sí, los dos se encuentran ya en planta. Con una concentración silenciosa en el barrio donde vivían, en el que tenían estrechos lazos. Ya lo conocí hace ya 30 años, ya muy buena gente y bueno, y el dolor pues que sentimos faltar un amigo. Creo que es lo único que podemos hacer en este momento, que haya unión, unión y colaboración para poder llevar esto pues un poco adelante. Así han querido recordar los vecinos del barrio de Jesús a Ana María Suárez, asesinada a la madrugada del pasado viernes en Cambrils. También a su marido y su hermana heridos en el ataque. El primer vuelco de Dios se nos da al corazón cuando sabemos que son gente de Zaragoza, pero ya cuando sabes que son cercanos, que son de tu barrio, sobre todo pues que eran socios de vecinos, pues la tristeza se dobla. La víctima era conocida en el barrio. Llegó aquí con poco más de 10 años y continuaba viviendo en él. Ahora con su marido, al que han mandado apoyo y cariño. Además, numerosos ciudadanos y representantes políticos se han unido en una condena unánime al terrorismo y la violencia. Hay que dar tregua al miedo y que solo sociedades más justas, más fuertes y más democráticas pueden ayudar a superarnos tragedias de este tipo. El marido y la hermana de la víctima continúan hospitalizados, pero ya en planta.